En menos de dos horas, hoy Claudia Sheamus demostró que no será la presidenta que muchos quieren vendernos o que muchos se mueren de ganas de que sea, ni mesurada, ni moderada, ni demócrata, ni empática. A quienes pensaban que ella no iba a incurrir en excesos autoritarios como López Obrador, que no iba a mentir tan flagrantemente por científica, a quienes apelaban a su sensibilidad de mujer, que vean la mañanera de hoy, porque en menos de dos horas la presidenta demostró que no va a hacer nada de eso que imagina. Y dio tres ejemplos muy claros. Uno, su dura respuesta a la jueza que ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial. Claudia Sheamus contestó abiertamente, flagrantemente, que no va a acatar la orden judicial, que no va a acatar nada. No solo eso. Desde la cumbre del poder anunció que va a denunciar a la jueza. A ver el tamaño del abuso. La primera presidenta de México que presume su 80% de popularidad, que tiene supermayoría en el Congreso, que maneja el gigantesco presupuesto contra una mujer que es jueza. La jueza decimonovena de Distrito de Veracruz. Segundo ejemplo. Sinaloa. A cinco años del culiacanazo, otra vez la gente vivió momentos de pánico por asesinatos, balaceras, narco bloqueos. Ya no solo en Culiacán, en los alrededores. Anoche incluso rafaguearon las instalaciones del periódico El Debate, el más emblemático del Estado. ¿Sabe cuánto tiempo le dedicó la presidenta a hablar de Sinaloa? 50 segundos. 50 segundos. Anunció que el 29 de octubre el Gabinete de Seguridad va a presentar los avances sobre los índices delictivos. Su respuesta al Jueves Negro, a la violencia de ayer, a la de antier, a la de hoy, que azota y apanica a los ciudadanos. Es decir, que el 29 de octubre, que se esperen 11 días. ¿Sabe lo que son 11 días en Sinaloa? En términos de muertos, de secuestrados, de miedo, de parálisis económica. ¿Qué pasó con esa tremenda visita? El secretario de seguridad, Omar García Jarfuch, el secretario de la defensa, el general Ricardo Trevilla, que fueron a caminar por las calles de Culiacán para tratar de mostrar que todo estaba bien. ¿Sabe qué fue eso? Fue el primer montaje del sexenio de Claudia Sheinbaum. Fueron a grabar cómo los dos secretarios caminaban por las calles muy tranquilos. Estaban rodeados por militares, vehículos artillados, hasta un helicóptero de combate. Tercer ejemplo de hoy. Tiene que ver con el asesinato de la abogada Oralia Pérez en pleno viaducto de la Ciudad de México. La presidenta que anunció una nueva política de género, que presume que con ella llegaron todas y que antes de su conferencia se supone que tiene una reunión de seguridad. Esa presidenta hoy se sorprendió cuando le preguntaron por el asesinato de Oralia Pérez, activista contra los feminicidios. Evidenció que no sabía qué es lo que estaba pasando, que no estaba enterada de lo que había ocurrido, ni siquiera porque fue en la Ciudad de México. Fue un asesinato de muy alto impacto en pleno viaducto de la capital del país. Y por cierto, ayer también atacaron a balazos a la diputada suplente y activista trans Diana Sánchez Barrios y dos de sus acompañantes. Uno murió. Sorprende que la presidenta apenas si se refiere al caso unos cuantos segundos, unos cuantos segundos de la mañanera, cuando fue también esta balacera de altísimo impacto en pleno centro histórico a cuatro cuadras de Palacio Nacional donde trabaja la doctora Sheinbaum. Sabe, porque fue jefa de gobierno, que la víctima pertenece a la famosa familia Barrios, líderes de vendedores ambulantes de la Ciudad de México desde hace décadas. Hay hasta un video de la presidenta con la diputada suplente que fue grabado el día que Clara Brugada tomó posesión hace poquito. Y ahí tiene usted los tres ejemplos. Así fue el día de la presidenta que dijeron mesurada, demócrata y empática. Vamos a desmenuzar este día tan revelador. La presidenta fue tajante al decir que la reforma judicial va, sin importar que ella tenga que pasar por encima de resoluciones judiciales. Hoy respondió en forma muy cruda a una mujer jueza, a la titular del juzgado décimo noveno de distrito de Veracruz, Nancy Juárez Salas, quien ordenó eliminar del diario oficial de la federación el decreto de reforma judicial. La presidenta dijo que no va a acatar esta resolución, que no va a eliminar la publicación y que además va a tomar represalias contra la jueza. No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Una juez de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación. La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del diario oficial de la federación esta publicación. La reforma al poder judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. Noroña se rió de la posibilidad de que se inicie un procedimiento contra la presidenta Sheinbaum por desacato. Para el presidente del Senado, la reforma al poder judicial va porque va y no importa lo que digan los jueces. Pero ayer un revuelo enorme porque una jueza le ordenó a la compañera presidente que bajara el diario oficial de la federación, que si no la iba a procesar. La importancia de que tenga afuero y de que tengan afuero y que se dedican a la política en cargos de responsabilidad pública.